Y hoy nos visita una gran actriz de cine, teatro y televisión, una mujer apasionada en todos los aspectos de su vida. Y qué gusto tenerte con nosotros aquí en la Mesa Caliente, en la Ilea Norvina. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Qué bueno tenerte aquí! ¡Qué gusto tenerte! Yo las admiro a ustedes. No, nosotros a ti. Y yo desde, no puedo decir chica, pero desde que teníamos la misma edad que he visto en las telenovelas y de verdad que ella es una de las mejores actrices que tenemos en México. Y de verdad que es un privilegio tenerte aquí con nosotras. Bueno, y nosotras el año pasado cuando comenzamos, empezamos a hablar una vez acerca de ti y de tu pareja, que bueno, se llevan bastantes añitos de diferencia. Y cómo funciona todo esto, o sea, con tu novio Patricio. Cuéntanos. Quiero aclararles primero que nada, ¿no? Que Patricio y yo las queremos mucho. Vimos ese programa que sacaron y nos pareció muy interesante, muy acertado de parte de cada una de ustedes, porque como que debatieron. Yo creo que sí, que sí se puede, que no se puede. Y obviamente siempre en cualquier relación hay un riesgo y todo, pero a estas alturas yo siento que hay que vivir la vida muy en el presente. En nuestro caso se ha podido hasta el momento. Nunca se sabe, puede terminar ayer, puede terminar hoy, puede terminar mañana, pero no nos sirve estarnos preocupando por eso. Vivir el presente, creo que esa es la clave para ti, ¿no? Sí, vivir el presente, vivir con intensidad, vivir y darse lo más posible. O sea, yo procuro dar lo que quiero recibir y he tenido mucha suerte. En ese sentido, él es un hombre amoroso, generoso, atento. Y lo que más aprecio es, luego hablamos que hay mucha invalidez emocional y para nada, ¿no? Esa madurez no se cuenta en números, se cuenta en otro tipo de... Yo creo que esto es lo más importante. Exacto, y tú también siempre has sido muy clara al hablar del amor y de la sexualidad y de que no debemos de ponernos barreras ni límites. Y recuerdo en México cuando hablaste de eso, que te criticaron muchísimo y dijiste, ¿pero cómo? ¿Eres, no eres? ¿Qué, qué, qué? Yo no he hablado... ¿De qué? ¿De qué me criticaron? ¿Quién me criticó? No, cuando tú hablaste de la sexualidad y de cómo tú la disfrutabas y que los padres somos libres cada uno del equipo que queremos. Hombres o mujeres y todo eso también, ni edades, ni géneros específicamente, como que buscamos el amor en donde esté realmente, donde sea honesto, donde sea verdadero. Sí, no sabía que me habían criticado, pero... Bueno, tú sabes que la gente siempre opina. Claro. Y obviamente, o sea, hay una diferencia de edad ahora marcada con tu pareja y seguro también opinan. ¿Y tú qué piensas cuando escuchas las críticas de la gente? Por una parte es inspirador ver historias, como el otro día yo conocí a una mujer francesa que llegó y se enamoró de un indígena mexicano y que llevan como 30 años juntos y dije, ¡qué belleza! Todo puede ser, todo es posible. Además, uno hace las cosas como si fuesen las normas de la sociedad y luego no funciona nada. Y luego llega esta situación como la que acabas de decir. También sabemos que en Europa, en otros países, esto de la edad no tiene nada que ver para enamorarse. No, y siempre estar con ese canal de que siempre vamos a aprender de nuestra pareja y lo más bello es poder dejarles algo. Me encanta decir. Para mí es importante, cuando yo estoy con Patricio, saber que mi prioridad no es qué le voy a quitar, qué voy a hacer un vampiro. ¿Y tu legado en las novelas? ¿A ti te gusta que te vean como la villana de las telenovelas o yo soy, Naila, la actriz? Yo, pues, actriz. Perdón, es que me cambié hasta el canal, no es duro. Pero ustedes son girl power y siento que estaba muy padre que... Bueno, ahora yo te estoy tratando de cambiar. ¿Sertuando? No, no, está bien. Es que has hecho muchas novelas maravillosas, Naila, ¿no? Muchas gracias. Y yo creo que la gente... De villana, es padre ser villana en el sentido que podemos mover los hilos de la historia. Se le vierten más. Son divertidos. Pues, hoy queremos agradecer muchísimo que hayas venido aquí a abrir tu corazón y dar ese gran ejemplo de que los números no deberían de importarnos, no deberían de existir y hay que vivir la vida apasionadamente, que lo más importante es la pasión emocional y espiritual y que todo lo demás es puro número, me parece. Gracias por venir y estar con nosotras este tiempito. Ojalá que tuviéramos más tiempo. Sí, yo sé. Gracias por ver el video.